Flor y canto presenta a mis sacerdotes de concepción cabrera de ermida 111 resurrección de la carne parte 3 así es que el soplo del espíritu santo hará la resurrección de la carne y entonces las almas se unirán a sus propios cuerpos para que glorifican a dios ya sea en la eterna dicha o en el penal eterno en el infierno que ambas cosas lo glorifican en sus atributos esta resurrección de la carne participa de la transformación en mí por la unidad es una participación de mi resurrección gloriosa del poder infinito que tuve sobre la muerte cuando resucité glorificado para confirmar mi doctrina salvadora mi evangelio si las almas y los sacerdotes se transforman en mí desde la tierra esa transformación ese ser otros yo en su vida y en su muerte alcanza también a la resurrección no porque ellos no resuciten como todos sino porque su resurrección será más gloriosa más divina en el esplendor de sus cuerpos en las dotes más especiales con que en el mismo cielo se distinguirán a medida que la unión conmigo en la tierra será la glorificación de los cuerpos en el cielo mientras más unión más compenetración con mi carne misma glorificada más luz más fulgor más hermosura más acercamiento a la misma divinidad esa carne que alimentó mi carne que se transformó en mi crucificado que se sustentó con mi sangre que se sacrificó en honor mío tendrá también más premio más yo mismo en el cielo pues mis sacerdotes que fueron otros yo que tuvieron la dicha de transformarse en mí en el altar cuyos labios dijeron centenares de veces con certeza absoluta este es mi cuerpo esta es mi sangre justísimamente en la resurrección de la carne se distinguirá esa carne mía que se transformó en mí se distinguirá de los demás cuerpos resucitados y más y más según el grado de unión y de transformación en mí que tuvo en este mundo hasta allá alcanza mi bondad y mi santa justicia a los sacerdotes transformados en mí porque voy a descubrirles un secreto y es que la transformación del alma en la tierra alcanza también al cuerpo aún en la tierra y dios no destruye este elemento que divinizó al cuerpo y que en su destrucción no se aparta de él como no se apartó de mi cuerpo cuando murió queda el germen bendito en aquellas cenizas que resurgirán gloriosas con las dotes más elevadas el día bendito de la resurrección de la carne para más triunfo del cuerpo y del alma para más gloria de dios hasta más allá de la muerte alcanzará a los sacerdotes transformados en mí el premio y mis recompensas eternas las recompensas de un dios hombre que les participa de su propia gloria a los que fueron otros cristos en la tierra y apuraron el mismo cáliz y le consagraron sus cuerpos y sus almas y como dios con nada se queda sino que abunda y sobreabunda en bondad y justicia no se conformó con hacer felices a las almas sino también con sempiterna dicha a los cuerpos que acompañaron a esas almas y más mucho más infinitamente más a los sacerdotes que se transformaron en mí